Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Más información del fútbol mexicano, José Luis Trejo, técnico de Pumas, afirmó que no hay crisis en el equipo, razón por la cual el próximo domingo intentarán demostrar que el equipo ha ido mejorando en su accionar cuando enfrenten al Atlas. Esto será en Ciudad Universitaria. En el campamento de Pumas parecen estar las cosas en calma, pese a los malos resultados en este inicio de torneo. José Luis Trejo aseguró que no hay crisis en el plantel universitario y que solo se concentran en ganar, por lo que el próximo domingo ante el Atlas saldrán por la victoria en el Estadio Olímpico Universitario. Nuestro objetivo es el ganar el próximo domingo, ese es el objetivo. Hay tranquilidad en el grupo, hay tranquilidad en el trabajo y nos enfocamos exclusivamente a pensar en ganar. Asimismo, el timonel aureazul dijo que tienen plena confianza en los hombres que conforman su plantilla y sabe que cuentan con la calidad para obtener buenos resultados y revertir la situación del equipo. El grupo es un grupo excelente, hay excelente camaradería, hay buena comunicación, hay disposición, hay disciplina, y estos son los aspectos claves para un buen grupo, así que en ese sentido estoy tranquilo. Informó Edgar Berrios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud